¿Qué es el rector? Llego yo de rector y en mi discurso yo dije que entregaba mi vida para crear oportunidades de educación a todos los jóvenes de Aguascalientes. Mira, cuando se piensa hacer cosas grandes, todas las voces o casi todas las voces te invitan a no hacerlo. Hay un pesimismo, hay pesimismo de que no somos capaces, y no es así. Esos 46 años la universidad no se ha apartado de sus principios fundacionales. Por eso ha desarrollado con tanto vigor su esencia, porque ha seguido sus principios rectores. Entonces, es un orgullo para Aguascalientes tenerlo. Y ahora es un orgullo el que el Honorable Congreso del Estado haya reconocido el beneficio de la institución. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún evento más importante que el nacimiento de la universidad. Ahora es la benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, por el bien que le ha hecho Aguascalientes. Aguascalientes, por el bien que le ha hecho Aguascalientes, por el bien que le ha hecho Aguascalientes. Aguascalientes, por el bien que le ha hecho Aguascalientes. Aguascalientes, por el bien que le ha hecho Aguascalientes. Gracias.